Nuevamente en Textil Rey Escorpión, acá vas a encontrar cubrecavas, mantas, colchas y también venden piel de durazno con carnerito y las sábanas en Nancy. Ven, acompáñame y te doy la dirección. 32 soles el piel de durazno con carnerito. Mira qué bonito, así de dos plazas gente, ya de dos plazas, con esto para que te puedas cubrir, mira. Ya viene su sábana. Sábana sobre sábana y dos puntas para el muero. ¿Cuánto? 16 soles. Ah, 16 soles las sábanas Nancy. Y recuerden amigos, acá en Textiles, en Rey Escorpión, vendemos por unidad, por mayor y por fardo. Ese es manta prensado, ¿de cuántas plazas? Para dos plazas, tan solo 25 soles. Y la parte de adelante es en Disney, ¿la parte de adelante qué material es amiga? Piel de durazno, precio por mayor a 50 y fardo a 45. Cuando me dices por mayor, ¿cuántas unidades? Hablamos de tres unidades para arriba. Tenemos lo que es la sábana piel de durazno. Ese es con elástico, ¿no? Sí, el con elástico. ¿Y ese cuánto está costando? Ah, 17 soles. Solamente acá, ¿eh? Textiles, el Rey Escorpión. Mira qué bonito, Dios mío, tiene cantidad. Lo mejor de todo es que mira la cantidad de gente que tiene. Hacemos envíos a provincia con la agencia de tu preferencia. Amigos, el día de hoy nuevamente acá. Textiles, el Rey Escorpión. Está ubicado en Prolongación Andahuaylas 256, la victoria. De referencia al costado del Instituto José Pardo. Vas a encontrar todo lo que son edredones, sábanas, colchas, man, y muchas cosas más. Y también las sábanas Nancy. Ya sabes, Textiles, el Rey Escorpión. Y los demás es cuento, ya. Ahí vamos. Gente, si querías saber cómo llegar hasta Textiles, el Rey Escorpión, fácil. Mira, todo esto es Prolongación Andahuaylas. Ese que está a mi frente es el Instituto José Pardo. Hacia allá estamos a dos cuadras de Avenida Grau. Y este es Textiles, el Rey Escorpión. Ya saben, no te puedes perder, mira, temejante edificio. No te puedes perder. ¿Sí o no, amigo? Claro, claro, claro. Al respecto, tenemos brazadas de 3 kilos. Miren qué bonito. Tenemos en esto. ¿Ese cuánto está costando, amiguita? El precio de esta brazada de 3 kilos le está costando 60. ¿Cuánto? 60. 60 soles. Miren, gente. ¿Dos brazanas, amiga? ¿Cómo pueden ver? ¿Dos plazas, no? Para dos plazas. Dos plazas, miren qué bueno. A 60 soles. Y lo mejor de todo, gente, que viene, miren, viene con su empaque, ya. Te lo llevas de frente con su empaque. Amiga, una consulta. ¿Qué tipo de material es esa? Terciopelo, como pueden ver. Es una brazada coreana. Viene con su ribete. Como pueden ver, tenemos mejor acabado. Mira qué bonito. En terciopelo. A 60 soles. ¿Ese es precio por? Por unidad. Precio por unidad. ¿Y por fardo? Precio de fardo, 55. A 55 soles, precio por fardo. Ya, en un fardo, ¿cuántos de estos vienen? ¿Cuántas de estas? Están viniendo 26 unidades. 26 unidades en un fardo. Y me está costando 55. 55 cada uno. 55 soles cada uno. Y por unidad me sale a 60 soles. Ya saben, gente, no se confundan. Ya venden buenos precios. Miren, tienen todos estos colores. Tienen este color diseño. Tienen así. Tienen así. O si no, también te puedes llevar así en este modelo. O si no, también así en este modelo. O si no, también en este diseño. O si no, también por acá. O si no, también por acá. Pero ya, tú escoge. Ya, tú escoge. También tienen así en este modelito. Ya. ¿Qué más hay, amiga? ¿Qué más hay? A ver, sigue comentando. Tenemos el letredón, lo que es en Disney. Piel de durazno con su reverso carnerito. Como pueden ver. Ah, miren, la parte de atrás. O bueno, la parte de adelante. La parte de adelante. Bueno, ahí en los comentarios me dicen ya. Es carnerito, ¿no, amiga? Sí, carnerito. Carnerito. Y la parte de adelante es en Disney. Este, la parte de adelante, ¿qué material es, amiga? Piel de durazno. Piel de durazno. Miren, qué bonito. ¿Este cuánto está costando, amiguita? Este está costando por unidad. La estás llevando a tan solo 55 soles. Precio por mayor a 50 y fardo a 45. ¿Cuánto viene un fardo? 20 unidades. 20 unidades. Ese es precio por fardo. Ahora, precio por mayor. Cuando me dices por mayor, ¿cuántas unidades? Hablamos de 3 unidades para arriba. Ya, de 3 unidades. ¿Precio? 50 soles. A 50 soles. ¿Y por unidad? Por unidad a tan solo 55 soles. A 55 soles. Miren, gente. Mejor me llevo por mayor que me sale a 50 soles que viene 3 unidades y lo vendo. Me quedo con uno y los otros dos lo vendo el vecino. Y me gano en un ratito. ¿Cuánto lo puedo vender? Si ustedes me venden a 50, yo fácil lo puedo vender a 70, 80. En menos de un rato me hago millonario. ¿Qué más hay, amiguita? A ver, miren, gente. Miren todos los colores. Miren, tienes por acá, tienes todos los diseños, ¿eh? Tienes todos los diseños porque tú puedes escoger. Ya, según a tu gusto. Ya, amiguita. Y este de acá, a ver, coméntame. Tenemos de acá lo que es el tela con... Ese es tela con carnerito, ¿no? Tela con piel de conejo por delito. Ah, tela con piel de conejo, ya. Acerca la cámara. Miren, de verdad, ¿no? Ese es piel de conejo, de verdad, ¿eh? Ya, a ver, coméntame ese de ahí, amiguita. ¿Cuánto está costando? Este está costando 45 soles. ¿Cuánto? 45. Ah, 45 soles por unidad. Por unidad. 45 soles por unidad, miren, ¿ah? Miren qué bonito. 45 soles por unidad. Ah, este también igual, de dos plazas es. Sí, tela con con piel de conejo. Miren qué bonito. Ya, ya sabes, gente, a 45 soles. Y lo mejor de todo, que miren, ahí están los diseños, ¿ve? Para que tú puedas escoger todos los diseños y es muy bonito. Tenemos lo que es en Disney, tela con carnerito por dentro. Precio por unidad está costando 120. Precio de mayor, 118. Y precio por pardo, 115. Miren qué bonito. Como pueden ver, tenemos varios diseños, tanto como para hombre y para mujercita. ¿Cuánto me dices, amiguita? 120 la unidad. Precio de mayor, 118. Y por pardo, 115. Igual, cuando me dices por mayor, mínimo. Tres unidades. Tres unidades. Por unidad está saliendo 120. Precio por mayor a 118. Y precio de pardo, 115. ¿A 115? 115. ¿Qué tal el precio de eso? Gente, miren, hay un cantidad ya. Puedes llevar así en esos modelos. Puedes llevar en esos diseños. Puedes llevar así, puedes llevar así, puedes llevar así, así, así. Ya, tú escoges ya. Tenemos las sábanas Nancy. Miren, ah. Sábanas en Nancy. Precio, ¿cuánto está costando? A tan solo 28 soles. ¿Cuánto? 28 soles. Ya, 28 soles. Ese es precio por? Por unidad. Precio por unidad a 28 soles. Ya, por mayor. A 25 y precio de pardo a 23.50. Una consulta, cuando me dices por mayor, ¿cuántas unidades? Mínimo de tres unidades para arriba. Ese es a 25. 25 soles. Ya, y si yo llevo por unidad, por pardo a? A tan solo 23.50. A 23.50 las sábanas en Nancy. ¿Cuántas sábanas o paquetes viene? Perdón, ¿cuántos paquetes viene en un fardo de sábanas Nancy? En un fardo te están viniendo 60 unidades. 60. 60 paquetes. ¿Y cuántas piezas viene en las sábanas Nancy? Tres piezas. Tres piezas. ¿Tres o cuatro piezas, amiguita? Tres piezas. Tres piezas, no. Pero tres no. Viene su sábana. Sábanas sobre sábana y dos puntas para almohadas. Ya, bueno, en total viene cuatro, cuatro piezas. Ya. Amiguita, una consulta. ¿Pero no tendrás algo más baratito en sábanas Nancy? Sí, también tengo. Ah, también tienes. A ver, a ver, coméntame. A ver, amiga, yo te sigo, yo te sigo. Ah, miren, también tenía más baratito sábanas en Nancy. Las más sonómicas. ¿Ese cuánto está costando, amiga? A tan solo 20 soles. ¿Precio por? Por unidad. A 20 soles las sábanas Nancy. Mira, ese es precio por unidad. Ya. ¿Y precio por mayor? Precio por mayor a 18. Y si quieren saber el precio por fardo, a 16 soles. ¿Cuánto? 16 soles. A 16 soles las sábanas Nancy. No puedo creer, ¿ah? No es contra barato. Mira, y tienen colores, ¿ah? Tienen, a ver, ¿cuáles son los colores? Miren, tienen por acá, a ver. Tienen todos esos colores, gente. Ya, tienen así, mira. Tienen así. Ese es bueno, rosado, fucsia, no sé ya. Acá está el rosadito, ve. Tienes así en rosadito. Tienes así medio plomito. Tienes así en floreado. Y muchas cosas más, ya. A ver, sigamos avanzando por acá, amiga. Sigamos, sigamos. Este es una manta. Prensado. Prensada. Miren, qué bonito. Ese es manta prensado. ¿De cuántas plazas? Para dos plazas. Para dos plazas. ¿Y cuánto está costando? Precio por unidad está costando 35. Ah, 35 soles. Miren, ¿ah? Ese es precio por unidad. ¿Por mayor? Precio de mayor a 30 soles. Ah, 30 soles. Mínimo 13 unidades igual. 13 unidades. ¿Y precio por fardo? Precio por fardo a tan solo 25 soles. Ah, 25. Mejor me conviene. ¿Cuánto viene en un fardo, disculpa? 100 unidades. 100 unidades en un fardo a 25 soles, ¿no? Sí. Mejor me llevo un fardo a 25. Y fácil, lo puedo vender a 35. Y le hago la competencia a Rey Escorpión. Miren, tiene todos estos colores, gente. Todos estos colores. A mí, te doy una consulta. Una consulta, ¿verdad? Me olvidaba preguntarte. Por ejemplo, cuando me hablaste hace rato de las sábanas Nancy. Ya, este de acá. ¿De cuántas plazas es las sábanas Nancy? Tienes acá para... ¿De cuántas plazas? Plaza y media. Plaza y media. Ese me está costando... Ah, 28 soles. 28 soles. Ese es precio por unidad. Por unidad. Nada que ver. Ya. Ese es de plaza y media. Pero también tiene de dos plazas, ¿no? También. Ya, a ver. Amiga Reina, a ver. Coméntame con respecto a la manta que tienes ahí. Tenemos en la manta piel color entero. ¿Cuánto está costando? El precio es 20 soles. Ese es precio por... Precio por unidad. 20 soles es precio por unidad. ¿Por mayor? Por mayor a tan solo 18 soles. Viene 3 unidades. De 3 unidades. Para arriba. Ya. ¿Y precio por fardo? Precio por fardo a 17 soles. Un sol a diferencia. ¿Y cuánto viene en un fardo? 80 unidades. Ah, miren. 80 sol... 80 unidades, perdón. 17 soles. Precio por fardo. Sí. Miren. Es de dos plazas, ¿no? Para dos plazas. Y los colores son estos que tienen acá, mira, amigo. Tienes así. Tienes en color naranjado. Tienes en color lila. Tienes en mostaza. Tienes en verde. Verde para acá. Marrón. Base. Y así hay muchos colores más. Ya, bueno. Ya me olvidé. Ya también tantos colores que hay. ¿Cuántos colores tienen, ah? Aproximados. Aproximados 12 colores. ¿Cuántos? 12 colores. 12 colores aproximados, gente. Ah, para que puedas hacer tu emprendimiento, tu negocio. Tenemos en manta. Manta galleta. ¿Manta qué? Manta galleta. Manta galleta. Dios mío. Ya, a ver. Mira, qué bonito. ¿Ese de cuántas plazas es esa? Para dos plazas. Para dos plazas. Qué bonito. Y lo mejor de todo, que tienen diferentes diseños. Y amiga, mucho floro. Coméntame el precio. Precio por unidad está costando 45 soles. A 45 soles. ¿Precio por mayor? Precio por mayor a 40. A 40. ¿Y precio por fardo? Precio por fardo 35 soles. A 35 soles. Miren, manta en galleta. 35 soles. Ya, no, ya. ¿Qué tal preciazo? Muéstralo. Algo me dice que mi amiga se está equivocando. Pero nosotros aprovechamos con el precio, ¿ya? Ya saben, manta en galleta. Y lo mejor de todo son los diseños que tienen. Miren, tienen un montón de diseños que puedes escoger. Cualquiera 35, ¿ya? 35. Tenemos el piel con carnerito. Lo que todos están buscando. Piel de durazno con carnerito, ¿no? Justo lo que todos mis amigos me están preguntando. A ver, coméntame. ¿Cuánto está costando? El precio por fardo a tan solo 32 soles. ¿Cuánto? 32 soles. A 32 soles. 32 soles el piel de durazno con carnerito. Mira, qué bonito. Así, de dos plazas, gente. Ya, de dos plazas. Con esto para que te puedas cubrir, mira. Mira, tu mujer te bota de tu casa. Ya no, ya. Te llevas tu edredón y te lo pones. Mira, qué bonito. Tienes en ese modelo. Tienes en ese modelo. Si no, también tienes así en este modelito. O si no, también tienes así en este modelito. Ya. Cualquiera a 32 soles, ¿ya? 32 soles el edredón piel de durazno con carnero a 32 soles. Amigo, una consulta. ¿Ese es precio por? Por fardo. Precio por fardo. ¿Por mayor? Por mayor a tan solo 35 soles. A 35 soles el precio por mayor. ¿Y por unidad? 40 soles. A 40 soles. Mira, qué bonito el edredón. Ya saben, ya. Tienes que aprovechar solamente acá en textil. El rey escorpión. Tenemos lo que es la sábana piel de durazno. Sábana piel de durazno. Este es con elástico, ¿no? Sí. El con elástico. ¿Y ese cuánto está costando? Precio por unidad 20 soles. A 20 soles. ¿Precio por mayor? A 20 soles igual. ¿A 20 soles también igual? ¿Y por fardo? A 17 soles. ¿Cuántos paquetes viene? 80 unidades sin un fardo. 80 unidades. Mejor me compro por fardo. Y lo vendo a 25. Ya, más caro. No importa. Igual, para ganar más. Miren, ah, qué bonito. ¿Tienes en ese modelo? O si no, también tienes así. En rojo pasión. Tienes así, en ese modelo. Tienes por acá también. Ya tiene un montón de modelos, ¿ya? Ya, amiguita, una consulta. ¿Y estos que están acá al frente? A ver, coméntame, a ver. ¿Eso que tienen? Están que me queden el ojo. Tenemos lo que es la manta peluche de kilo y medio. ¿Y ese cuánto está costando? Precio por unidad, 35 soles. ¿Por mayor? 30. A 30 soles. ¿Mínimo? 3 unidades. ¿Y por fardo? Precio de fardo a 27, mínimo. ¿A cuánto? 27. A 27 soles, miren, ¿ah? Mejor me compro. Igual, me compro por fardo. Y lo vendo a 40. Ya, en menos de una semana, por volverme millonario, ya, vendiendo estas mantitas. Mira, qué bonito. ¿Qué tipo de material es, ah? Pelucho. ¿Cómo? Peluche. Peluche, miren. Y lo mejor de todo, de dos plazas, ¿no? Para dos plazas. Para dos plazas. Y miren todos los modelos que tienen, ¿ah? Todos los modelitos, miren. Solamente acá, ¿eh? Textiles, el rey escorpión. Miren, qué bonito. Dios mío, tienen cantidad, ¿ah? Yo mejor de todo, que miren, miren la cantidad de gente que tienen, ¿ah? Ese de ahí, ¿qué es? Frazada. Mantita. Lo conocemos como Frazada Angora, pero es una manta. Ah, miren. ¿Cómo? Frazada Angora. Frazada Angora. La parte de atrás es carnelito, ¿no? Sí. Bueno, carnelito. Y la parte de adelante es... Piel de durazno. Piel de durazno. Pregunta. ¿Cuánto está costando ese de ahí? Precio por unidad a 50 soles. ¿Por mayor? Por mayor a 48. Y precio por fardo a 45. A 40. ¿Precio por unidad a 50? ¿Cuánto me dijiste? 50. A 50, ¿no? Miren. A 48 por mayor y 45 por fardo. ¿Y cuántas unidades viene? En esto tiene un fardo te están viniendo 60 unidades. 60. 60 unidades. Miren. Y lo mejor de todos los colores, gente. Ya, miren. Acá. Miren qué bonito. Ahora que se viene el frío con más fuerza en agosto, tienes que aprovechar, ya. Porque de repente va a subir. O sube o se acaba. Pero acá en Textilio y Red Escorpión siempre tienen stock, ya. Porque Textilio y Red Escorpión es el más grande acá de la victoria. La manta piel de durazno de kilo y medio. Dos plazas. Precio por unidad a 35 soles. Si quieres saber el precio por mayor a partir de 3 unidades le sale a 30 soles cada uno. Y si quieres saber el precio por fardo, a tan solo 27 soles. Ay, miren. Qué tal preciazo. Tenemos, como pueden ver, las colores. Ahí está. Sácalo. Amiga reina, una consulta. Y con respecto a la mantita de ahí, a ver, ¿cuánto está costando? El precio por unidad es 20 soles. 20 soles, miren. La manta, rebete. ¿Rebete? Sí. Miren, 20 soles. 20 soles para plaza y media caseros. Miren, qué bonito. ¿Por mayor? Por mayor a 18. 18 soles. Y si quieres saber el precio de fardo, a tan solo 15 soles. Miren, ah, qué bonito. Solamente acá, intestino, red escorpión. Lo mejor de todo, gente, vienen los colores que tienen, ah. Muy, pero muy bonito, los colores. Ya saben, ya tienen que aprovechar, ya. Antes de que se acabe, semejante precio. Amiguita, una consulta. ¿Y ustedes hacen o no hacen envíos a provincia? Hacemos envíos a provincia con la agencia de tu preferencia. ¿Teléfonos de contacto? Teléfonos de contacto, lo que les muestras en la pantalla. Ya, gente, ahí está apareciendo cómo se pueden contactar con ellos. Ah, con Textil Rey Escorpión. ¿Horadías de detención? De 8 de la mañana a 7 de la noche. ¿Los días? De lunes a sábado. ¿Ustedes son de la empresa? El Textil es el Rey Escorpión. Tu mejor opción. Bueno, gente, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya me voy porque se me hace tarde y tengo una reunión. Ahí hablamos, se cuidan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!